Bailando bajo el sol, te cuento la tira, no te cuento la tira País Limit Super, Super Bailando a tu solo Escuchar y mojando las ganas Acércate bien, te vamos a disfrutar Vita cana, bailemos en la playa En nuestro país, el país es tropical Subo el mar, tú subo roja Haría subir la mar y avanzar tu boca Besar tu boca, besar tu boca Quiero ver la luz, yo te asalto tu boca Bailando bajo el sol, 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 sol Con mira que calor Yo soy un bañador Ahora te puede dar, te puede dar Y seguimos viendo En la bola Que seguimos viendo En la moneda Que no como te va Solo Para el sol Que calor Jugados en la arena Sipiando fruta fresca Que bueno su sabor Y dale mambo Jugando al sol Bailando Luchan en la luz En la goza maderera Bailando bajo el sol, 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 sol Y mira que calor Yo soy un bañador Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Y sigue el flow, 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 flow Bailando bajo el sol, 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 sol Bailando bajo el sol, 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 sol Canta esta bien Yo soy un bañador Am Crown bearing Que hello Jangan Con Teresa Dлекс Bailando bajo el sol, 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 sol D ciudadanом bajo el sol, 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 sol Gracias por ver el video